Vamos a verlo. Parece mentira que llamándote RAN no te acuerdas de las cosas. Claro, es que como hay memoria, ya sigo en el sistema. Como hay memoria volante, cada vez que se apaga, se le borra. O sea, no sabes bien que explicártelo otra vez. Venga, vamos a ver rápido. Yo soy un cuadrado, ¿vale? Esto mide tres y lo pone carga de cuatro. Voy a poner tres cargas aquí de un pulón. Esto no es lo importante. Y voy a ver cómo afecta aquí. ¿Cómo afecta aquí? Pues esta. Si voy a calcular el campo, esta sería positiva. Porque son las dos positivas. Se le voy a llamar A. B y C. Pues este sería el campo de A. Este sería el campo de C, repulsivo. Y este sería el campo de C. ¿Hasta ahí viendo? Entonces tú lo puedes hacer... Tú lo puedes hacer... ¿Cómo diría yo? En plan... Pensarles diciendo... Este es el número con este. Pero como no te deja, lo voy a hacer. Ahora, el campo de A es... Tiene dos componentes. Tiene dos componentes. Pero en la I y la I y la I. Ya estoy lo hago así. Los dos... Bueno... Los dos son positivos. Y ahora, el componente va a ser K por la carga, que es 1, partido la distancia al cuadrado, la distancia entre A al cuadrado. Y ahora viene el vector S. Con el vector S, tú tienes que hacer la componente X. La componente X es el coseno, porque el coseno es el caseto opuesto, partido el coseno, y el coseno es el caseto multiplo. Aquí es que me triago, el coseno es el caseto multiplo, es 3, y la hipotesis es la misma. Y en la componente J me queda lo mismo, pero la componente J va a ser, porque aquí no hay, la componente J, entonces esto se me dio. ¿Vale? Lo que queda es la componente, y esto es 1, es decir, que al final lo que me queda es esto, es la verdad, lo que hay. Y hace el C, es igual. 2, la carga, la distancia, la carga, la distancia, la carga y la distancia. Y ahora mismo, como ven, la componente X vale 0, porque es 0, porque es 0, porque es que no tiene componente X 0, entre la distancia que es 3. Y es igual, la componente Y vale 3. O sea, sería el 0, sería cateto opuesto, 3, partido el coseno. Y ahora mismo, en este triángulo, que es el que tengo que coger, este triángulo, ¿vale? Y ahora mismo, en este triángulo, que es el que tengo que coger, este triángulo. Y ahora mismo, en este triángulo, que es el que tengo que coger, este triángulo, que es el que tengo que coger, este triángulo, ¿vale? Mide raíz de Dios. Y el 0, sería cateto opuesto, que mide 3, partido, salir... Entonces, tú, en vez de poner 0, coseno, ponés, este entre este y este entre este. Y ahora compructive trabajo. Porque es el que más grande de la distancia. de aquí aquí es 3, y de aquí aquí es 3, y de aquí aquí es 3, lo que tiene que poner la distancia, y luego vas viendo en el triángulo, esto, te he puesto lo del triángulo, pero es que no, porque se requiere una otra componente, pues ponemos la distancia, pero aquí sí tiene que tener componente, este entre este, y este entre este, o sea que la componente es que es este, se requiere a este, se requiere a este, se requiere a un trabajo de calcular y ahora un loco en el freno, esto se dice, el motor de ventores, ¿cómo? el vector este sería, vamos a ver, o yo pondría esa caja hasta el loco vale ¿eh? me está haciendo perder tiempo, estoy explicando esta función, yo te he preguntado esa psicología así en plan a verlo que no tiene nada esa caja hasta el común no hay a verlo a verlo ahí ¿me está haciendo perder tiempo, por favor? Gracias. 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 Gracias a todos. Un x 3 , 3 mide es la dirección de uno que es la dirección de uno que es la dirección de uno que es la dirección de uno. Aquí es 2 cero de cuarenta y cinco que es la dirección valt PARTIO 2 o Hilfe de uno queร carter varero. Y mide más, no se simplifica, pues mide 3, pero con un grado de estirón. Venga, otra cosa.